Allá arriba es la caminabaca No se ha llegado a mi vida No se viene de pelaza No se ha llegado a mi vida No se viene de mi vida No se viene de mi vida No se viene de mi vida Ahora es el que yo he perdido Quiero que pido la vida La rueda que me dio mi vida Quiero que pido la vida De la altura de la rapzo De la rodilla parida La marina de mi vida La láina de mi amor No se viene de mi vida 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 No se viene de mi amor Yo soy... Cuando como vieron todas las reinas de mi vida, que se los de mi abençoa. Y esta canción... ...y el bendito pueblo de Álvaro Carrillo. Y este es Cotarrillo. La linda de ella es la linda, es miradora de las chicas. La linda de ella es la linda, es miradora de las chicas. La linda de ella es la linda, es miradora de las chicas. La linda de ella es la linda, es miradora de las chicas. La linda de ella es la linda, es miradora de las chicas. La linda de ella es la linda, es miradora de las chicas. La linda de ella es la linda, es miradora de las chicas. La linda de ella es la linda, es miradora de las chicas.